Hasta Borges, o transformarse en uno de los pioneros de la autoayuda, cuando sin saberlo, la ejercía desde sus canciones. Facundo Cabral, probador espontáneo, filósofo natural, nómade eterno, pasajero en trance, entretenedor y refrenable, cantautor emocionante, pensador que hace pensar. Gira hoy en Mundo Cacela, en una hora que ya se nos está haciendo corta. Facundo Cabral. Ahora que lo pienso, es la primera vez que invito a un vagabundo. Ah, sí. Vagabundo o fair class. Fair class. Muy bien, no está mal. Vagabundo o fair class. Los vagabundos a veces piden. Piden. Sí. ¿Qué pide Facundo? No, agradezco. Toca el timbre, golpea una puerta y agradece. No, agradezco. La vida, si me permitís Dios, a mí me ha dado mucho más de lo que yo podía soñar. De mí no se podía esperar nada. De hecho, no se esperaba nada. Y la vida fue extraordinaria. Yo, a la noche, cuando vuelvo a la hotel, me siento en un sillón y me voy a acostar al rato emocionado. Todas las noches, porque recuerdo. Digo, mire, aquellas charlas, caminatas con Borges por la Plaza San Martín, por la Bradbury, cuando me hablaba de Borges en Los Ángeles, las charlas con Krishnamurti. La madre Teresa, cuando llamó al canal, me salvó la vida. Mis amigos. Ah, el oso de Mori, mi Dios. Y recuerdo. No se esperaba nada porque yo fui autista. Yo la primera palabra la dije a los seis años. Y no quería vivir. Yo no recuerdo. Yo recuerdo en mi infancia que yo soñaba con la muerte. Soñaba. Yo quería irme. No había entrado a la vida. Yo entré mucho después. Y a los seis años, recién dije mi primera palabra, dije Sara, que era el nombre de mi madre. Y no hablé más. A los seis. A los seis. La segunda vez que hablé tenía nueve y fue con Perón. Le pregunté, ¿hay trabajo? Y Evita que estaba al lado dijo, por fin alguien que pide trabajo en Olimosna. Y me envía al pibio a Buenos Aires mañana. Y nos dieron una escuela en Tandil. Ahí se queda mi madre. Se salva. ¿Cómo te cruzas con Perón y Evita? ¿En qué circunstancias? No, eso es extraordinario. Yo soy un tipo de suerte. En mi caso, ¿viste que recién dijo, preguntó el chofer si existe la suerte? Yo soy un tipo de suerte. Yo te puedo decir así. Descaradamente que soy un tipo de suerte. Porque allá abajo en el sur, ya en Ushuaia, tardamos nueve años en cruzar toda la Patagonia. Mi madre con siete hijos. Siete. Se fueron muriendo. Murieron cuatro. Quedamos tres. Sí. Cuando llegamos a Ushuaia, un turco que quería meter a mi madre a la cama, le dice un día, escucho que le dice, ya no hay, yo creo que ya no hay necesidad de vivir tan mal, Sara. ¿Por qué? Y porque me dijeron que ahora hay un presidente que le da trabajo hasta a las mujeres. Es la frase. Acordaste que no votaban. No, claro. Te estoy hablando del 46. ¿Cómo es eso? Si tiene una señora que se ocupa... Escucha a todos. Cuidado, Beto, esto no es un anuncio político. Ya lo sé. Estamos haciendo un poco de historia. Maravillosa que pasó. Vos tenías nueve años y Perón y Evita recién llegaban a... Sí. Y bueno, y yo escuché y mi madre dice, ¿cómo se llama? Perón. Y todavía me suena una campana. Ah. Perón, ese sonido oscuro. La O final me suena a esas campanas maravillosas que en Asís y en Italia, en Suiza, de madera, que tiene ese sonido corto. ¡Tum! Mirá. Eso lo ven los artistas. Siempre sentí esa cual, cada vez que he dicho su nombre. Bien. Y yo me vine a buscar a Perón. No le dije nada a mi madre. Mi madre me dio por perdido, que le quedaban dos. ¿Te escapaste? No, me escapé. Me fui sin avisar. No existía avisar. No te parecía necesario avisar. Pero si no había ni casa, ¿quién avisar para volver a dónde? Ah. ¿A dónde se vuelve cuando no hay una casa? Cuando no hay una casa. Claro. Cuando hay un grupo. Cada uno se salvaba. Y me vine, yo no sé si fueron tres, cuatro, cinco meses. Se llegué a Buenos Aires y le pregunto a un señor que está en Constitución o en la feria, le digo, ¿dónde puedo hablar con Perón? Después lo busqué muchos años y lo encontré al viejecito. ¿En serio? Sí, lo encontré, gracias, en un programa, creo que fue de la REA, que yo siempre preguntaba y decía, a lo mejor ustedes escucharon a algún señor que recuerda que un niño le preguntó por Perón, porque yo estuve, ¿qué año? Y un día me pasaron el dato y lo encontré, por suerte. Y le debía... Y me dice, mirá, seguí por acá, está el 9 de julio, de aquel lado, dos o tres avenidas, preguntá avenida de mayo. Te mandó a Casa Rosada. Doblas a la derecha, cuatro o cinco horas hay una plaza, al fondo hay una Casa Rosada. Ahí está Perón. Y salí. Hace camino dos pasos y me dice, esperá, 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 ahora vení, vení. Es difícil que esté a tierra, los presidentes son gente muy ocupada. Pero ¿sabés qué pensé? Tengo una idea, me dice. Me salvó la vida, me salvaron la vida tantas veces. Leí en el diario que mañana, 19 de noviembre, van a La Plata porque es el aniversario de la fundación de la ciudad. En La Plata. Yo conocí a Eva Perón, a 200 metros de donde yo nací, en la calle, porque la echaron, yo nací en la vereda. Habías nacido en La Plata. Claro, a 200 metros. Se cerró mi primer círculo. Donde había llegado como una cosa tremenda, me encuentro con la mujer que cambia toda nuestra vida. Sí. Se cerró un círculo y me dice, ¿por qué no te vas a La Plata? Dice, lo esperaba, va a la catedral, hay un tedeum. Mirá que piola el hombre. Y la esperás ahí, esperás el auto, por ahí llegás el auto. Bueno. Y me compró el billete del tren. Me compró el billete del tren. Mirá cómo llegué a esta ciudad, cómo no amarla. El primer tipo con el que hablo me compra el billete de tren. Ahí fui como pasajero, con billete pago. Venían colados. Cuando llegás a Buenos Aires, primera vez. Y me compró un sándwich y una cosa que se bajaba, ponías una moneda y bajaba una bebida. Que había, eran como bares automáticos. Nunca me he olvidado de esa escena. A la noche llegué a La Plata, pregunté por la catedral. Llegué a la catedral desde la calle 1 que está en la estación. La catedral está como en 14. 13, 13, 14. Y me quedé a dormir al costado de la catedral y a la mañana empieza una cosa que yo solamente lo vi muchos años después en el ramadán. Sí. La gente que llegaba, que era como un río. Como un río desbordado, un río como el Amazonas desbordado. Y como un rito también. Sí, y con banderas y cantaban. Nunca vi tanta gente junta alrededor de una persona. Y espontáneo. No, mi Dios, lo que emocionante. Y el auto dobla. ¿Tenés la plaza, Moreno? Por supuesto. Acá está la catedral y el auto viene por acá por 50. Dobla a la izquierda en la plaza, acá está la catedral. Yo estoy acá. Tengo la foto de ese día porque el año pasado me hicieron ciudadano ilustre de la ciudad. Bien. Y antes me llevaron a una oficina anterior y recordé, fue la oficina donde me hizo traer Eva Perón. 63 años después estuve frente a su escritorio y le pude decir, señora, no le fallé. Porque dijo, siempre hay trabajo. Para mí es una religión el trabajo. Y paso al cordón policial. Siempre pasé a los cordones policiales. Sí. Siempre. Siempre te la rebuscas. Y paso. Bien. Y cuando estoy llegando al auto un policía me alcanzó. Pero justo Perón estaba salvando para ese lado. Sí. Entonces le dijo, déjela venir. Y paró el auto. Descapotable. Con estribo. Me acerqué el auto. Me subí al estribo. Perón acá. Me puso la mano en el nombre y me dice, ¿querías hablar conmigo? Paró el auto en medio de esa multitud. La señora Eva que estaba al lado miró a ver por qué había hecho detener el auto y me vio. Entonces yo le dije al general, al coronel. Hay trabajo, fue mi primera frase. Mi primera pregunta. Y la señora Eva dice, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Siempre hay trabajo, mi amor. Siempre hay trabajo. Encárguense del niño y me lo trae mañana a Buenos Aires. Nos dieron una escuela en Tandil. Fui, vos a buscar a mi madre en avión con dos pilotos y un médico. Te imaginas, ya llegué a buscar a mi madre con un avión en una carta de Evita que decía, es de mi interés personal para los capos de educación, que la señora Cabral y sus hijos no tenga ningún problema. Fuimos a Tandil, ciudad que amo porque acogió a mi madre de una manera extraordinaria, como una señora. Y se quedaron en una escuela. Entonces yo ahí salía a buscar un peso más, a como sea lo traía de vez en cuando. Ahí empezaste a ser vagabundo, digamos, ahí empezaste a recorrer. A mí fue muy compinche mi madre porque es muy loco. Ahora yo lo pienso que a los nueve años yo le dije me voy y me dijo te sentís mal conmigo. Le dije no, 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 ahora ustedes están, hay techo y 160 de sueldo que era más que honorable. Y toda la ayuda, le pusieron los muebles, los muebles. En un aula sacaban las cosas y dormíamos. Después se hizo una escuela nueva y ya le pusieron muebles y todo. Pero era un techo, ¿no? No, y una casa en la segunda escuela, en la avenida Río Davi, España. Y empecé a trabajar y me dice, ¿por qué te vas? ¿Te sentís mal conmigo? Y porque puedo ser, sí, puedo ser, te puedo ayudar. Yo siempre pensé que podía conseguir un mango, siempre lo conseguí. Y bueno, y salí. Y pasaron cinco años, ya era un vagabundo. Claro. Perdido también. Cierta tranquilidad porque mi madre estaba con un techo, un sueldo. Mis hermanos se empezaron a rehabilitar, estaba muy mal. Físicamente de salud. Sí, y estoy acá, bueno. Ah. Y bueno, y un día robé tres botellas. En el campo, gente mayor a la noche, se pone la carne a azar. Los viejos cuentan anécdotas y escuchamos como hoy uno con la misma atención que yo después escuchaba a Borges. Los viejos sabios, eran los viejos sabios, habían vivido. La edad era un título. Claro. Tienes 73. Claro, caramba. No había giles de 73 años, viste, lo que decían era ley. Sí. Habían vivido, éramos hijos de ellos. Y cirujas y todo, y... Y siempre había una guitarra. Y daba la vuelta y no es nada, no es porque vos pensaras que cantabas bien o que... Y entonces cantabas, mirá, acá, acá con mis compañeros, yo voy a cantar la milonga y cantábamos. ¿Ya rasgabas alguna cosita? Sí, siempre cómplas. Era natural. Y bueno, y el alcohol y deseaba beber desmesuradamente. Me gustaba porque no estaba en este mundo, me iba. Era más guapo que nunca, yo siempre estuve complejo de guapo, viste. El alcohol solucionaba todo eso. Sí, entonces me olvidaba de todo. No había apellido, casa, familia, leyes, nada, era una cosa ahí. Ni futuro. Nada, era fantástico, y por ahí hasta me moría. Claro. Y un día robo tres botellas con poco tacto. Dos de ginebra y una de whisky. El whisky era... Era como hoy conseguir un disco de Morgana King, o lo que acaba de grabar hace tres días, Tony Bennett, una de esas joyas que decís, no, puede ser. Viste que decís esto, o sea, la primera versión de Rufino con Dizal, la que no salió, la que luego salió a la venta. Ay, mi Dios, el Ale, antes de ser corregido. Y salgo y la comisaría está en frente. No. Como un chavo, fue, salgo de acá y entré allá. Y me mandaron a una correccional, azul, a la cárcel. Sí. Y ahí otro regalo. ¿Qué? Porque es increíble, parece, me hizo llevar ahí. A ver, pibes, ¿entendés? Me llevó así, yo. Había un jesuita. ¿En azul? Sí, era muy pesado, yo era muy violento. ¿En serio? Sí, sí. Y el, 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 este, lo que siempre me peleaba, el jesuita me sacó de la cuadra. Y me dijo, mirá, te voy a sacar de acá porque acá te van a matar. Porque todos tenían su balde y yo era siempre... Y siempre hay uno más violento que uno. Siempre fui solitario, yo fui francotirador, siempre fui de a uno, nunca de a dos. Es más, en el teatro suelo decir, yo no estoy cantando para la cantidad, yo canto para cada uno que hay en cada cual. Más de uno no me interesa. O sea, la cosa es así, yo estoy contigo acá, no con la patota, no, no. Claro. Yo soy de la cancha, no de la tribuna. Ajá. Y bueno, y me llevó a la biblioteca, creo a nadie. Una biblioteca pequeña, pusieron un colchón en el piso y yo estaba ahí entre los libros, mudo para mí. Catorce años tenía. Y a veces venía a la noche y me traía un café, que era un lujo. Claro. Y yo le preguntaba a Simón, aquel, ¿cuál? Aquel, el azul que está allá arriba, sí. ¿Qué cuenta? ¡Ah! Es una selección de cuentos. Son cuentos populares extraordinarios, han sobrevivido a los siglos. El centro es Bagdad, algunos son de Basora, del sur. Los cuentos de la mil y una noche. Y me contaba que el príncipe se disfrazaba de vagabundo para ver que hablaban de él y qué sé yo. Y al otro día, y el verde, ¡ah! Ah, mi Dios, Moisés, Moisés, el libertador, Moisés, nunca escuché hablar, contar libros de esa manera. Ese hombre te despertó el amor por la lectura y por la literatura. Sí, entonces yo toda la noche esperaba y un día me dijo, mirá.